Música Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11, ya estamos con nuestras próximas invitadas en el estudio, digo próximas porque son cuatro damas que nos acompañan aquí en el piso, antes vamos con el móvil donde otra dama, Marcela González, va a cerrar su trabajo de este día junto a Marcelo Biurrún. Adelante Marcela. Muchas gracias Marcela, estás rodeado de mujeres entonces. Te cuento que este día de 25 grados, que es la temperatura actual, realmente está con un poquito más de sensación térmica, muy lindo. Estamos precisamente en el barrio San Francisco, donde en este momento están afaltando las calles. Esto es lo que es tan interesante para toda la población, para los vecinos, que se puedan hacer estos trabajos. Estamos en Calabria y Firenze, puntualmente, con el señor Marcelo, bueno, mostrando allí cómo están trabajando a esta hora. Te cuento también que ya dieron toda la vuelta a la manzana, o sea que todas estas calles van a quedar afaltadas. Buenas razones para mostrar, para que, bueno, que también los vecinos de esta zona tengan la posibilidad de tener sus calles sin pozos, de poder transitar de forma correcta. Y de esta forma queríamos cerrar el móvil para mostrarles a ustedes algunas de las obras que se están haciendo en nuestro departamento. Y así, Marce, con este día maravilloso, te vamos a dar pase a vos con todas esas niñas, mujeres que tenés en el estudio, porque seguramente hay mucha información más a compartir en la mañana del 11, que son, a ver, son y 20. Así que nos quedan pocos minutos para finalizar esta mañana. Te mando un beso grande, un beso para todos los compañeros y, por supuesto, para los televidentes. Ah, pará, déjame decirte algo. Quiero mandarle un beso grande a toda la gente del Cantegril Country Club, que nos mira todas las mañanas. Así que, beso grande para ellos. Nos despedimos, va a ser hasta mañana. Que pasen bien. Marcela, muchas gracias. Este 2620 se salió medio achilenado, pero bienvenido igual. Un beso grande para vos, el abrazo para Marcelo por el trabajo en el móvil de este día. Será hasta mañana. Ahora vamos a recibir y a presentarles a ustedes, a nuestras invitadas, les decíamos que son cuatro damas, dos mamás y sus dos hijas. Hablamos de Yamila, lo que pasa es que, bueno, la costumbre de Yami, Yamila Lavítola con su hija, que se llama Denisse del Arca. No. No, perdón. No. Que se llama... Karina, Karina. Que se llama Karina Tassano. Tenemos a Denisse del Arca, que su hija se llama Guisermina Morel, que nos acompañan aquí. La recibimos con mucho gusto. Bienvenidas. Muchas gracias. Me miran de una manera por allá. Ya de mí me dijo, sos muy parecido al abuelo. Está el abuelo acá, ¿no? Y bueno, dice, ¿por qué era? ¿Por la barba y el pelo? Sí. La barba parecía mi abuelo y el pelo su hermano. Ah, mirá. La barba se parece a la del abuelo y el pelo su hermano. Bueno, estamos acá para hablar de este certamen, Desafío Sin Gluten Kids, que llega a una instancia de una gran final. A mí me gustaría que nos introdujeran, porque es el primer concurso nacional de cocina sin gluten para niños. Les decíamos que más allá del desafío para los niños de competir, de cocinar, de preparar recetas, de todas esas cosas lindas que viven compartiendo con otros niños, está el tema del abordaje de la celiaquía, de la alimentación sin gluten, de cuáles son las dificultades, del acceso a los alimentos, de la carestía de los mismos, de esas cuestiones de limitaciones que quienes padecen celiaquía enfrentan diariamente, porque es cada vez que se van a alimentar. Entonces está bueno que a través de este desafío de los niños se busquen recetas amigables, compatibles con los celíacos. Y bueno, queremos que nos cuenten, primero le vamos a dar la palabra a las mamás, para que nos cuenten de este desafío, cómo han llegado hasta acá y cómo se preparan. Muy bien. Bueno, a ver, lo nuestro en realidad es un proceso de aprendizaje que empezó hace pocos meses, a partir del diagnóstico de celiaquía de Guille. Y bueno, lo que nos ha ayudado un montón también este certamen es a interiorizarnos más, a conocer más, a aprender más y a compartir más. Compartir con los amigos, a compartir con la familia, que vean que es algo común, que es algo que pasa, que nos pasa a todos y que se puede comer rico y en forma divertida. Y que lo presenten ellos, que sean los niños los que lo presenten desde otro lugar. Claro. ¿En tu caso es a mí? En el caso de nosotros, el primero diagnosticado fue mi hijo Ángel, que tenía cuatro años en ese momento. Y a los años fui diagnosticada yo. Pero es, como dice Denise, es un proceso de aprendizaje. Tenés que aprender nuevamente a cocinar desde cero. Hoy por hoy está todo mucho más a la mano, pese a que los costos todavía son muy elevados en muchas cosas. Pero está todo más ahí. Va a ser un supermercado, si está más accesible, a la vista, que eso no pasaba. Pero bueno, es un aprendizaje de entre todos los celíacos con quienes no lo son. Claro. Y la experiencia de ustedes. A ver, Guillermina, ¿qué es lo que haces tú en este certamen? Bueno, esta receta que aprendimos a hacer fue hace poco, recién comenzamos el concurso, no lo habíamos practicado y de suerte pudimos entrar haciendo la receta. Recién, ahí te estamos viendo con mamá. Estamos viendo, mirá, ¿te ves ahí en la tele? Sí. ¿Qué estás haciendo ahí? Marcando los ingredientes que utilizaba para toda la receta. Muy bien, además se dan cuenta de ustedes de la forma de expresarse, ¿no? Marcando los ingredientes que utilizaba para la receta. ¿Cuáles son los ingredientes, te acordás? Almidón de maíz, fécula de mandioca, harina de arroz, leche en polvo, polvo de hornear, un huevo, manteca, azúcar invalpable, limón y confites. Tomaste nota, Germina, siete años, anda volando. Y en el caso de Karina, Esa es muy, muy... Arte dramático. Muy nerviosa aparte, porque es su primera vez en televisión, entonces está como... No, se le ve a tener que estar nerviosa o no. Más o menos. Contanos de tu receta, porque también te veíamos allí junto a mamá, preparar algo, ¿qué preparaste tú? ¿Todos preparan la misma receta? No, 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 no. ¿La receta tuya cuál fue? Mirá, ahí estás con mamá, mirá. Contate qué hicimos, ¿una qué? Una torta de naranja. Ajá. ¿Te acordás de los ingredientes? No. ¿Tres qué? ¿Tres? Pues no se acuerdan, mamá, no nos acuerdan. ¿Le haces que esto... mamá, estamos al aire. Los nervios ganan, los nervios ganan. Es una receta muy sencilla. Nosotros optamos por una receta que amaba mucho el hermano, la hacíamos muchísimo en casa, y es básicamente lo que quisimos mostrar con esta receta, es que con una taza, sin necesidad de estar midiendo, sin necesidad de grandes ingredientes, se podía cocinar con poco. Entonces, me dicen una taza, dos tazas de premezcla, dos de azúcar, media de aceite, dos naranjas, tres huevos, polvo de hornear, una pizca de sal, y creo que no me olvidaré más nada. Lo licuás todo, lo metés en una asadera, puede ser asadera. Nosotros usamos un sabarín porque era más cómodo. Se puede hacer en una olla también, a fuego corona. Tiene un montón de derivaciones fáciles que pueden hacerse en su casa. Después de terminar la receta, lo que usamos es chocolate, cobertura, para darle un toque más dulce y más rico. Bien. En esta instancia de la gran final del certamen, que va a ser el 6 de abril, ¿esto es el sábado? El sábado. Este sábado. ¿Hay mucha ansiedad, mucho nervio, expectativa? ¿Cuántos niños participan? Tres de cada grupo, y serían seis en total. No te pregunto más a vos, te aviso. No, es con ella. Esa es la protagonista acá, no yo. Ella además tiene toda la información. Así que, ¿solo tres llegan a la final? No, tres de cada grupo. Tres de cada grupo. ¿Y qué pasa con esos tres de cada grupo? ¿Son ganadores o hay algo más después? La final, todos se ganan un diploma, pero a uno especialmente le dan algo de cumpleaños, comida para los cumpleaños. Ah, claro, un lunch para el cumpleaños de repente, un servicio para el cumpleaños. ¿Dónde es la final? ¿Dónde tienen que ir para este cumpleaños? En Montevideo, a las tres de la tarde. Ajá, a las tres de la tarde, mi amor, me dice hasta la hora, qué divino. ¿Y estás nerviosa tú, no? Más o menos. Sí, ¿qué me ibas a decir? Nada más. ¿Y tú? Sí. ¿Para el sábado estás nerviosa? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te da nervios? ¿De equivocarte en la receta? ¿De que se te queme la torta? ¿Qué es lo que te da nervios? Todo. ¿Estar con mucha gente? ¿Estar conozando y decir, ay, tengo que ganar, tengo que ganar? ¿Qué es lo que te pone más nerviosa? Todo. ¿Todo te pone nerviosa? Lo disimula bastante bien, porque se le ve muy tranquila allí en el sillón. No, no, ya cuando le tiembla las manos ya sabemos que está nerviosa. Pero bueno, hay que tomárselo. Hay una cosa que nos dejó en claro Daniela, que es quien está a cargo de la revista InfoCeliacos, que es quien organiza esto, que todos son ganadores. O sea, no va a haber un ganador más que otro. Los seis niños son ganadores, ya por llegar a esta etapa. Fueron muchísimas las recetas. Entonces, los seis son ganadores. Va a haber uno en particular que el jurado lo va a premiar de una manera diferente. Pero después todos van a ser premiados igualmente con algo y la experiencia que les queda, ¿no? A todos, como familia y a ellos mismos. Creo que acá lo principal es eso, es que ellos puedan compartir algo que puedan hacer ellos. O sea, lo que decíamos al principio, cocinar este tipo de comida y que la puedan hacer ellos, que sea algo fácil, que sea algo divertido. O sea, que lo puedan mostrar y que hayan tenido ganas ellas de salir en estos videos, de contarles a todo el mundo lo que hacen. Creo que eso ya es fantástico. Y creo que tanto para ellas como, bueno, para ustedes, para la gente adulta también que es celíaca. Es otra forma de llevar adelante la situación, otra forma de generar empatía, de amigarse con esto. No es una cuestión de que, uy, celiaquía y se te viene un manto negro. No, es una patología que, bueno, tiene caminos alternativos, tiene posibilidades de cocinar, de comer rico, de divertirse, de pasar bien. Es una instancia de aprendizaje. Es una oportunidad de aprender a cocinar, en nuestro caso es aprender a cocinar un montón, y aprender a comer desde algo más saludable. Claro. De otra forma, de una forma diferente, pero que todos pueden comer de otra forma. Así que el bienvenido, el que lo podemos aportar, es algo que más allá de que sea uno o todos los miembros de la familia, se puede poner en la mesa. Se puede poner en la mesa cuando vienen todos los amigos a merendar. Qué bueno, está muy lindo eso. ¿Les gusta cocinar? A mí me fascina. Es algo que me gusta mucho y que como que en momentos me deja feliz o con ganas de hacerlo más veces. Ay, qué bueno. Bueno, vamos a tener una futura chef acá, me parece que le encanta cocinar. ¿Y te gusta cocinar para mucha gente? Cuando viene toda la familia, ¿te gusta preparar algo? Sí, aunque nunca lo he hecho, pero muchísimas veces ayudo a mis padres a hacer todos los bizcochuelos, lo que sea. Muy bien, es una gran ayudante en la cocina. Sí, sí, sí. En este caso el ayudante soy yo. Claro, claro, está claro. ¿Y a ti te gusta cocinar? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Esta torta de naranja? Sí. Lo más me gusta es comérmela. Es la parte más linda, ¿no? Uno después de cocinar, la parte donde se sienta a disfrutarla y también es una ayuda importante, ¿no, Yami? Está bueno el integrarlos a ellos. Que ellos aprendan a defenderse en la cocina. En el caso de Karina, pese a que no es celíaca, ella tiene muy presente que sí y que no. Y está bueno que ellos mismos puedan, en el caso de Guillermina, enseñar a los demás a eso, a compartir lo mismo sin necesidad de comer diferente porque soy celíaca. Claro. Y en este caso, digo, porque bueno, Karina no es celíaca, vos sí sos celíaca. ¿Cómo se da la llegada a este concurso que es para niños? Fue la cosa que yo le contaba a Denise. Nosotros llegamos, no sé ni cómo llegamos, porque hemos tenido casi dos años muy difíciles como familia y no nos íbamos a inscribir. Y una amiga nuestra que le mandó un saludo a Micaela me dice, dale, ya me inscribite. Digo, bueno, ¿qué perdemos? Y nos inscribimos. Nosotros no estábamos dentro de los 18 participantes. Una de la tanda 2 de Denise no participó y cuando nos llaman, imagínate la alegría de nosotras, porque digo, ¿cómo fue que llegamos acá? Después el gran apoyo que tuvimos en ambas partes de la gente, ¿no? Si no fuera por la gente tampoco estaríamos en la final, porque eso es otra cosa a destacar. Fue la gente la que eligió que estuviéramos en la final. Entonces, para nosotros, digo, llegar acá fue una alegría ya del hecho de que pase el sábado. Vinimos de, ni siquiera estar inscripto a llegar y a estar en la final. Entonces es como una cosa de locos. Pero está, pero felices. Ya con eso alcanza. ¿En el caso de ustedes, Guillermina, celíaca? Sí. ¿Tú sos celíaca? No, en la familia en realidad la primera persona con celiaquía es ella. Soy la única de toda mi familia que soy celíaca. Como lo dice de una manera. Y en el caso este es a la inversa, ¿no? O sea, todo en torno a la niña para, bueno, tratar de que, bueno, lo tome y lo viva como lo está demostrando, ¿no? Exacto. Ese es el premio. ¿Ese era el objetivo o esa era la finalidad de esto y de participar acá? ¿Y qué hay de lo que decíamos al comienzo, no? Del tema de los accesos a los alimentos para celíacos que de repente, bueno, si bien ahora hay como una mayor visibilidad del tema, pero son alimentos caros, que no los encontrás en cualquier almacén, que tenés que mirar muy bien a la hora de preparar una receta. ¿Cómo lidian con eso? Porque eso es de todos los días, ¿no? Es que bueno, una vez al año vemos cómo lo solucionamos. Eso es goteo todos los días. La ley que hay es muy escueta y no se marca. Entonces hace que los precios se disparen. No podés cocinar con una cosa sola. O sea, si cocinas con harina de arroz sola, se te puede desarmar. Necesitas otros ingredientes para formar una premezcla o lo que vendría a ser al que no se lía con un kilo de harina, por ejemplo. El kilo de harina siempre lo remarcamos durante todos estos años. El kilo de harina es baratísima y un kilo de premezcla te puede llegar a costar entre 200 y 300 pesos. Un kilo. Y es conformado por varias. Por mandioca, por maicena y por harina de arroz. Y de ahí formas un kilo de premezcla. Entonces, cuando es un celíaco solo, duele un poco menos. Cuando son más de uno, es complicadísimo. Seguir la dieta es caro y es complicado. Es como, repito, ahora hay más acceso, hay más información, hay comunidades. A nivel nacional que se mueven para que justamente dejen de pasar cosas que a veces decimos, no llegamos. Pero bueno, falta, falta, falta. Falta mucho todavía. Nosotros somos bastante nuevas, digamos, en esto porque hace menos de un año del diagnóstico. Igual lo que nos ha sorprendido es en estos últimos meses incluso, vas viendo cada vez más movimiento. Era un tema que hace unos años, al menos para mí era totalmente ajeno. E incluso desde hace un año hasta ahora cada vez, uno está atento obviamente, que antes no lo estábamos, ¿no? Claro. Pero como que cada vez vemos más opciones. Como que es algo que sigue aumentando día a día y eso está bueno. Habla más de otra conciencia. Opciones para ir a comer afuera. Que no es solamente el tener esto, sino, bueno, está bien, te preparo esto, pero ¿cómo lo preparás? Eso de poder salir tranquilos. Y el saber, claro, claro, exacto. Que decís, bueno, necesito comida porque mi niña es elíaca. Está bueno, mirá, tengo esta oferta. Bueno, pero ¿cómo lo preparás? O sea, estás usando un recipiente en el que antes hubo harina común. Exacto. O sea, la cocción, los enseres que utilizás. Los fritos, la fritura en los restaurantes. El tema de que te fríen a veces en el mismo aceite milanesas y papas fritas y no se puede. Automáticamente tenés que pedir que las papas fritas se dan aparte. Porque en el caso de un restaurante donde haya pizzería hay que tener mucho cuidado con el gluten porque es volátil. O sea, hay un montón de información que Denise, con el tema de Guillermina, entró como un poco más preparada ahora. Pero en el caso de nosotros, hace cinco años era como que íbamos a ciegas. Ibas al supermercado, a veces te demorabas una hora en buscar un producto porque no tenía rótulo, porque no tenía los ingredientes. Entonces, eso de estar más disponible las cosas. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado a las cuatro. Me encantó conocerlas. Vos tenés siete años. ¿Y vos cuántos años tenés? Nueve. Nueve, es verdad, nueve años. La verdad son divinas, las dos. Las felicito. Son muy bonitas. Que les vaya muy bien el sábado. Gracias. Ya son ganadoras las dos. Y que, bueno, que esto también sirva para poder cocinar, ayudar en casa. A vos que te encanta, a vos que también te gusta, bueno, de repente que un día nos inviten a todos los compañeros del canal. Preparan algo rico. ¿Eh? ¿Tenés más? Ya tengo otra. ¿Otra qué? ¿Otra cosa para tener torta? ¿Y sí? ¿Tendrás tiempo? ¿Tendrás lugar para nosotros? Le estoy bebiendo torta medio mandonado. Uno más en la lista. Bueno, otra. Tenés que ir repartiendo. Tornas galletitas y torta para todo el mundo. Ahí va. Tal cual. Bueno, Denise, Yamila, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Guille. Gracias. Un placer. Divinas, ¿eh? Felicitaciones y toda la suerte. Después nos cuentan cómo les fue. ¿Está? Nos llaman por teléfono, vienen por acá, nos traen algo para comer y ya conversamos de nuevo. ¿Está bien? Señoras y señores, hacemos una pausa, enseguida volvemos.